Bueno, ¿qué quieres? de caquita es que vamos a morir, tío la verdad, me voy a morir tenemos la misión ahí al lado, vamos ¿ahí va a dar o dónde? yo no la veo ¿esa marcada? ahí busca barrio hostia, me caí bueno, ya llegué ¿y por qué no bajaste la cuerda? ¿se puede? si, yo acabo de bajar en ella cuidado aquí dentro ¿por qué? no te acuerdas tiene que haber algún bicho chungo así que ahí sí no, chungo chungo no pero no los despiertes no los despiertes no desperté a nadie, tranquilo vale no estará aquí dentro no hay señales de Barney aún tienes que encontrarlo tiene que estar en algún lugar estoy buscando deprisa ¿dónde va a estar el tío este? ¿por qué nos palpita esa mierda? hay un tío al otro lado chungo ¿es ese barrio? ah ah, pues sí encontré el cristal ¿era este? pues sí dime algo Sophie, aquí Aiden he encontrado una radio y el cadáver de un hombre un hombre blanco y calvo lo siento Sophie ese no es Barney es Kojak uno de nuestros hombres se marcharon juntos no puede estar lejos lo vamos a encontrar vivo Marcos y vas a tener que sacarlo de aquí al pavo seguramente seguro ¿te encontraste unos cristales? sí mira rompí la piedra ah esto lo vimos antes ah en la casa ¿te acuerdas? hay que seguir las pistas sí, voy a hacer la Q y seguir los pasos pero mira le di aquí a tal y encontré un núcleo de cristal ah wey lo cogiste tú también si pues vamos eh mira las huellas síguelas mira aquí hay otro núcleo de cristal mira aquí hay otro vale coge tu rompe tu busón es reciente date prisa o sea si tú rompes yo rompo y venga a coger este de aquí voy a coger otro voy ¿dónde está? ahí a la izquierda ¿esto? sí vale ten cuidado que igual hay algún bicho por aquí no, sí, a ver hay unos cuantos no, pero digo de los que caminan o no sí, sí que hay alba despertaste uno no, yo no sí, tú sí no te acerques más él vámonos, vámonos deja que venga él deja que venga él sí, 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 vamos para arriba mira, cojo aquí setas marcos, había setas ahí atrás está viniendo no bajes más no bajes más deja que escuva él no muere ahora sí ahora, ahora te conduce el sonidito de ahí escuva él sí, ese será bueno sí pasos voy a llevar algo de corte aquí sí que hay uno que se mueve es más arriba creo puedo a la izquierda pero tú ves algo aquí ah, sí no, aquí no hay nada esa planta no hay nada amor es que me cago en todo ¿cuánto pesa esta mierda? ostia, míralo ¿dónde? es grande este nos vio vale hay que usar setas sí no me dio tiempo los usamos al salir joder, ¿qué se supone que tengo que hacer ahora? ¿Barney? ¿eres tú? ¿y tú quién eres? me envía Sophie sí, bueno, y yo general de los pacificadores seas quien seas vete a tomar por culo esos son nuestros cristales ¿lo pillas? no te harás con ellos ¿y qué va? Barney, abre vete a la mierda Sophie, he encontrado a Barney se ha encerrado en una habitación está vivo ven ese jodido testarudo solo trata de hablar con él lo intentaré es que fuera tan fácil Barney vuelve al lugar de donde viniste tal no te obligaré me gusta esa tu hermana está preocupada por ti deja de actuar como si fueras más duro de lo que eres ese de nuevo sea lo que sea que intentas demostrar no me pareces tan duro y suenas como uno de esos perritos chillones piérdete y déjame hacer lo que tengo que hacer un chico agua Barney voy a contar hasta tres uno dos tres que te largues ya, joder no vas a sacarme nada puta mierda nos han guardado los otros genial está haciendo ruido el desgraciado si te merecía morir aquí si, opino igual bueno, a ver, somos dos contra... ¿sabes? contra dos contra tres ¿o está el tercero? aquí vale voy muerto vienen mas bueno, como le cortas la cabeza, ¿verdad? se me ha pasado eso ¿no crees? todavía vienen mas ¿por dónde? por todas las puertas es que los decapitas de una ¿y qué pasa? está bueno, está bueno es la verdad hijoputa pasa mira, a estas le salen las tripas, Marcos ¿lo viste? te le salen muchas cosas aquí mira, mira, mira y son rosillas aparte eh ¿puedes cogerle cosas a los muertos? sí yo ya Marcos yo ya cogí todo por favor mira, ahí hay más piedra ahí abajo vale, pero ven que vamos a hablar con él ahí, que me muero espera sí, toma, tómate las setas ¿cómo está? yo estoy en rojo no, yo estoy en amarillo yo tómate un par ah no, yo... me voy a tomar aquí setas alucinógenas esas el mercader vende unos respiradores como para el asma pero de... cosetas ah, vale vas a retirar la puerta, ¿verdad? dale dale, ya está es que vienen ah, no le mordieron, ¿verdad? sí, fueron a por un poco de aire fresco tu hermana me dijo que eras cabezota pero no te puedes que puedas no sé cuál era pero lo vimos al principio cuando entramos en la... es verdad tu radio nos vamos va, mira cómo está el pavo no, falta Virgi tenemos que encontrarle ¿quién? atrajo hacia sí a los infectados cuando estaban a punto de arrastrarme allí abajo si no fuera por él habría acabado como Koyak no estás en condiciones de ir a buscar a nadie oye tío, es sólo un crío le prometí a su vieja que se lo devolvería de una pieza es que no lo entiendes? atrajo a esos cabrones a sí mismo ¿lo pillas? para poder coger los cristales para el bazar tengo que encontrarlo no estás en condiciones de buscar a nadie, Barney no voy a volver sin él ¿qué tal es? ¿no? ¿lo buscamos o no? ¿sí no? sí va a ser buena gente esos tajos que tiene no son del puñal del otro por la puerta del lateral bien quédate aquí y espera mi señal encontraré a tu amigo ah, puede ser son como garras pero es que tiene el otro brazo también, Marcos pero los dos brazos están caros muy frescos el otro murió hace cuatro días bueno, pues este te dijo que se peleó hace poco también mira, hay que bajar ¿puedo bajar esa planta sin problema? o hay... vas a bajar por la escalera, ¿no? no no, espera, por aquí, por aquí ¿de aquí? ¿bajo? ya bajé esa hay un zombi hay muchos zombis, Marcos ¿qué has hecho? Marcos, hay cuatro zombis ¿qué has hecho? ¿dónde? debajo mía hay cinco zombis ah, pues están despiertos, ¿eh? eh... ¿vengan a ir por la escalera? posiblemente porque hay una escalera, Marcos eres un poco bobito pero a mí, yo me hice ruido los mato ya, ¿eh? no sé los mato ya todos esos son los que levantamos cuando despertaste aquel hostia ¿cuando levanta quién? pete para arriba cuando despertaste aquel hostia, no despertaste a nadie pero si lo tengo grabado, me te pegaste tú, ¿eh? hostia 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 la fiesta en las cabezas, Marcos yo sí a ver quién vuela más a ver a ver a ver pero... no se mueveo que susto, me veo el cabrón roba, roba no podemos robar nada esto está vivo el cabrón ¿eh? ¿se está moviendo? no, esto está vivo hostia, lo partimos en dos, Marcos guapísimo ¿hay cristales por aquí? no eh... cristales por aquí hay cosas para robar tú roba todo no es el cinema vamos, Marcos debe ser de aquí el rastro me llevará a él ah, era un niño pero primero robamos, ¿eh? no me la líes roba, roba déjame robar primero aparte la mano está aquí pero mira, aquí hay un cristal hay un par de cristales, creo ¿qué más? ¿qué más? salvar al niño pero no, déjame robar, Marcos Malva es una robadora profesional tienes que entenderlo es de noche, tú ¿y qué? hay que salir fuera ¿por qué? a buscar al niño ¿estás en la calle? ¿estás en la calle? no, pero por aquí se sale a la calle ay, no me jodas vamos espera, espera, me falta una cosa vale, ya estoy eh... es que... venga, va dale espera, no salgas por ahí ¿seguro? está por aquí ¿estás agachado? sí, sí ¿ves el ascensor? ¿el ascensor? no ¿dónde? sí, sí el cabestrante eh... sube arriba con el cabestrante ¿cómo le llamaste? cabre... 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 ¿te ha visto? ¿te sigue? ¿quién me sigue? un bicho hecho a correr al verte da igual, tengo... pero lo guiaste hacia el cabre estante o sea, yo no puedo ir ¿sabes? ¿sabes que hay luz ultravioleta aquí? ya... pero... no me acuerdo ¿cómo que me acuerdo? bueno, vale ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? vale vale, ahora está el puto niño hay que bajar ¿por dónde? por aquí ¿dónde está? un poquito no lo veo ahí ya va voy a bajar más, eh? las huellas siguen por aquí venga, saca, se ha entrado me cago en dios me quedo bugueado me quedo bugueado estoy siguiendo mucho estoy siguiendo el resto ¿qué? investiga, investiga no se iba a dejar matar sin pelear cuidado que hay muchos bichos aquí ¿los matamos o...? hostia, pero hay muchos, eh? pero los matamos o seguimos como tú quieras cuidado que hay bichos tachos cuidado, cuidado, fuera ven hacia mí ¿por dónde siguen los pasos? agáchate mejor te está viéndote, creo vale, vamos a matarlos aquí a ver si no viene el otro vale ¿dónde está el niño? está entrando ahora por aquella puerta, ¿no? he subido al pisario el niño ¿por dónde? por aquí ¿por qué hay un tío gata aquí? porque es uno de los tochos cuidado, cuidado, que nos ve... ¿y yo qué hago, Marcos? cuidado, subo ¿qué veo como yo? ¿ve mi linterna? no ¿el linterna no la ve? no me lo tomes me he cargado a esos hijos de puta se me ha hecho el cumpleaños de mi vida está por aquí el niño, ¿lo escuchas? está hablando arriba ha subido más arriba está un poco reventado el chaval tiene las tripas fuera ¿y tú quién eres? Aiden ¿puedes moverte? me envía a Barney ¿Barney? qué bueno qué bueno de Barney no sé, pero está reventado está muerto ya, sí está muerto ya, sí está ahí ¿la ves? tengo que llamar a alguien toma, pero tenemos que darnos prisa sí, claro tan solo ¿hola? ¿mamá? ¿estás ahí? ¿tu mamá? Nathan ¿eres tú? ¿qué ha pasado? ¿dónde estás? no pasa nada mamá casi hemos... Barney y yo estamos acabando una cosilla Barney me prometió que te mantendría a salvo no te pongas histérica mamá escucha tenemos los cristales los tenemos y he matado he matado a tres infectados les he dado una buena tunda mamá tenemos que irnos pues sal de ahí vuelve de una pieza Barney me lo prometió sí, sí pronto volveré pronto mamá Nathan ¿qué está pasando? bueh Nathan estaba hecho un cristal el chaval este sí la verdad bueno aquí una... ¿estás ahí? esta ya la abrimos ¿no? Barney sí Aiden ¿estás ahí? sí, intentaba encontrar a tu hermano Barney acaba de llegar en este momento ¿qué ha hecho? ¿qué? sí, pero ya lo habíamos conseguido no se fiaba de ti creía que querías quedarte con los cristales me envió a ver a su amigo para poder escabullirse no es eso vuelve al bazar te lo explicaré todo vale, no se paga una paliza al pavo ¿verdad? no creo que podamos pero se las merecía vamos aquí arriba ¿arriba? ¿por qué? está la luz ultravioleta, es el... podemos dormir aquí vale, vamos ¿no te atreves ir al bazar de noche o qué? a ver si quieres vamos así yo la prego o sea, mira, vamos ¿quieres cajita? hostia me ha matado no tienes que revivir vale, ¿por qué morís? porque me tiré... sin la cuerda pensé que le daba la cuerda y ya estaba ¿por dónde bajo? la cuerda por el... cabestante vale, ya vi lo que pasa es que yo no le di a la E es a la F anda, corre te ha llegado por tu culpa a ver si, la verdad es que si vale, y el bazar estaba... para allá, ¿no? hay una gorda ahí arriba corre, ya puedes correr, va no, no se, ya está robando cosas porque ya me están siguiendo a los chicos hostia, me ha visto, me ha visto el tocho estoy muerto, ya te lo digo ¿por qué? porque... me estoy encontrando con todos los bichos ¡correle! marcos, no me estreses marcos, no me estreses ¿dónde está el puto bazar? llegué de puta marcos, que me siguen a mí ¿por qué a mí? no me caigo, sube no estás salta, salta, te está subiendo uno no, si ya... ¡qué puto susto, mi viejo puta! vale, estás muerta, voy a curarte había cuatro bichos no puedes salvarme no puedes, no marcos, no puedes hay un bicho justo encima mía de los aviadores no puedes, no puedes o sea, a ver, a ver, a ver olvídate de mí te lo digo en serio marcos, marcos, que vas a morir me lo llevaste acaba de ir un pago de correo no puedes, da igual es todo lo que hay ahí marcos, tú no sabes o sea, me mató, me tiró solo y vi encima mía cuatro tíos y dije, no puede ser ¿te parece normal a ti? grita mucho me asusta un huevo, te lo digo en serio a mí esto yo no estoy ahora yo ay no, ¿qué viene? marcos, no estoy ahí y tengo que te peses hijoputa, venga aquí, pringao simio gordo las cosas nos van mejor, ¿no? depende, ¿no crees? yo creo que este fue el que se pegó con el otro los pacis no dejaban de darnos por el culo con el helado las conclusiones son bastante claras Lucas se ha ido y las cosas nos van mucho mejor amén irían mejor aún si cerraces el pico, Barney ¿dónde está Sophie? ¿tú otra vez? ¿me estás espiando o qué? fue este, seguro sí, yo creo que sí es que tienes algo que ocultar ¿tienes algo que ocultar? ¿hablas del comandante de los pacificadores? vaya, el señor me tome en todo ten cuidado donde metes las narices peregrino no vaya a ser que las pierdas ¿dónde tendrá la piel? ese cabrón de Lucas merecía morir es la verdad Barney, la única verdad es que eres un idiota y que los pacificadores nos protegen ¿que nos protegen? ¿de qué? ¿quién ha tomado nuestro molino? los pacificadores un poco raros ¿quién se hizo con el control del metro? el puto Lucas igual ese deberían salir cagando hostias si no quieren terminar como el hijo de puta de su comandante y la va a preguntar al otro se suponía que me esperarías supongo, los planes han cambiado temías que fuera por tus cristales, eh? miedo ¿de ti? por favor tenemos que mirar por nuestros intereses peregrino y ninguno es asunto tuyo dos hombres han muerto por culpa de vuestros intereses utilizaste a Virdy para distraerme, ¿verdad? no tienes ni puta idea de nada, capullo Virdy era un hermano para mí mi hermana quiere verte a saber por qué así que vete a molestarla a ella vaya payaso sí, la verdad merecía morir el tío tiene unos aires un poco subiditos mira, prefería que muriera esto y el niño se salvara o el chaval, ¿sabes? me dio pena que muriera ¿dónde quieres? fuera ah, no dentro dentro por eso no es Virdy ah, ese es el matón sí eran familia debemos negociar no se negocia con extorsionadores no te pareces en nada a tu madre además yo estoy a cargo aquí prepara a tus hombres y le daremos a Joe esos putos cristales ¿para qué quieren los cristales? no lo entiendo todavía sé lo que piensas pero tenemos que escucharnos, Germán es por el bazar solo por el bazar Sofie tranquilo, Germán recuerda que has salvado a Barney es como Leo el perro, Guzmón esto es un tipo interesante nos lleváis muy bien, eh digamos que no fue amor a primera vista Barney tiene sus desventajas pero en el lado positivo su lealtad es inquebrantable y con tantos problemas que aquejan a Olviledor necesito gente en la que pueda confiar ¿cuáles son tus problemas? ¿te pica la curiosidad, Aiden? pues entonces pregunta ¿qué quieres saber? pero los cristales, le preguntamos ¿esos cristales? ¿qué pasa con ellos? fueron creados por los bombardeos químicos de la ciudad son una especie de efecto secundario la gente cree que la infección se propaga más lentamente si los usas sinceramente no creo que sea así pero no hay nada malo en intentarlo es verdad eran súper, súper sí, sí, sí sí ¿por qué querías los cristales? ¿por qué me abandonó Barney? ¿por qué me abandonó Barney? los cristales son valiosos los necesitábamos para una transacción y ahora tú nos podrás ayudar como hice con Barney y con Birdie porque yo no me sentí de gran ayuda Barney estaba conmocionado cuando se enteró de lo de Birdie por eso te dejó tirado quiere lo mejor para el bazar, Aiden cree que nos va a proteger a todos en realidad es sólo un crío era sólo un adolescente cuando nuestra madre murió pero incluso antes cuando era pequeño siempre estábamos solos ahora es un adulto y no necesita a nadie pero si hace daño a sí mismo cuanto más intenta ayudar a los demás parece que después del asesinato del comandante las cosas se complicaron entre vosotros y los pacificadores para ser más exactos las cosas se jodieron pero bien pero Lucas merecía morir desde la plaga nada ha causado tanto daño a los civiles como él fue quien ordenó que los pacificadores tomaran nuestro molino para mantenerse a sí mismos toman una gran parte de nuestros cultivos y el agua a cambio de que protección puedo proteger a mi gente por mi cuenta empecé a aprender eso cuando era una niña esa reña con cal de que iba eso digamos que la muerte del comandante paz y eso lo empeoró nuestros problemas mira a tu alrededor y ven qué ves a mí ya la gente de fuera de los muros sólo podría soñar toda esta gente estará muerta a finales de mes ¿por qué? ¿por qué? por un poco tiempo a ver si siguen ahora hace dos semanas un matón de la zona llamado Joe y su amigo Jack tomaron la única torre de agua con su banda no hace mucho vivían en el bazar pero Cal los echó por hacer estafas ahora se están vengando han colocado minas por la torre y amenazan con volarlas y no reciben una donación semanal en forma de medicinas comida y cristales queréis saber qué vas a hacer prometí ayudar a Cal así que mientras él esté a cargo vamos a pagar a Jack y a John y ellos seguirán experimentando más y más de nosotros y así sucesivamente cómo va la cosa lo más importante es que mi gente esté a salvo has demostrado que se puede confiar en ti quiero pedirte ayuda Cal que es que vaya yo pero yo soy escéptica tengo que enviar gente a negociar con los bandidos y no quiero sorpresas Cal y nuestra gente ya se han dirigido al lugar donde se hará el trato asegúrate que todo va como la seda hay que partirles un poco las ideas con distancia y con discreción bueno a ver si siguen ahí esos dos si mira ala ala pero esto que es tiros a un botel no? que hacen? vamos a dormir que es de noche madre mía mira como se pega el lote marcas? ala ala no se ve eso está feo con prismáticos con prismáticos mira mira con prismáticos pero que es esto? ay lo marcaste y todo pero ay que me encanta el apoyo a esto bueno ehm tenemos puntos de habilidad ¿tú tienes? puede ser pero vamos a dormir ay la cama voy escucha el eeeh la cabrita es la única que queda la pobre está sola se siente triste vamos a la misión la habilidad es de parkour si pero del barco solo tenemos una no? eh bueno podemos tenemos una hay que coger otra para avanzar o como va? no va por puntos con dos puntos ah necesitas más resistencia para desbloquear la de abajo ah 140 de resistencia 180 de resistencia y la otra te pide vida mmm cojamos esa de parkour como pues para saltar más alto esto puedes mejorarlo después ya pero bueno mientras cortemos ¿qué más hay por aquí? yo me los voy a guardar aunque no está mal esa puntualidad que decías de coger ya bastante básico pero bueno vamos a dejarlo de momento por qué? si mételo por qué no así podemos craftear o sea subir estructuras más y me va pero voy a venderla a este pavo la... que está muy rota y las pochas eh alguna pocha la piensa si ya yo creo que las de menos de 20 de daño no rentan demasiado tenerlas eh yo las de 18 para arriba se... las quedo aún ¿sabes? 7 ven 19, 19, 17 ven 18, 19, 20 tengo una de 27 aquí yo tengo una de 26 es un hacha de dos manos también hay que tener en cuenta que un hacha de dos manos pega más lento ya pero bueno y un arma cortante pega más también depende a quién pero bueno voy a quedar así no voy a vender más pero voy a comprarle al tío ¿vas a comprarle? otra vez eh... ¿sí? todos los voy a comprar todos los tornillos sobre todo ah vale voy a comprar todos porque esto lo... lo vuelve a tener siempre ¿sabes? vale vale de hecho voy a vender todos los objetos de valor que tenía 2.000 va da yo igual vámonos y comprar que sería esto de aquí abajo ¿no? no sé si te... bueno le puedo vender guantes que no utilice la verdad y prendas de ropa también pero bueno ahora mismo me da igual me los voy a quedar ¿no puedes vender armaduras? sí sí puedes pero bueno sin más tampoco tenemos gran cosa no no la verdad bueno vamos vamos ¿a dónde? hay que salir no sé a qué distancia está esto no sé vamos por afuera entonces 236 sal por la otra que es más más rápido ah bueno vamos para allá hay un pedazo de tirolina que va desde arriba hasta... algo pasa ¿susy? toma por saco ¿estás ahí? sí vale tienen problemas ¿susy? ¿qué está pasando? ¡cero una trampa! ¡corre! joder le estoy pegando a los civiles cuando había que pegarle a los zombies sí hay que recuperar los cristales ahora ha visto que iba a haber fiesta es que a ver a ver no lo ha visto pero bueno vi ese inhibidor en ese edificio atrás ¿dónde? en el edificio atrás el inhibidor lo pillamos ¿no? ¿ahora? sí sí es que el inhibidor sí que no nos hace falta va a haber un montón que coger ¿por qué salta tanto ese zombie? y a esto todo vale digamos ¿dónde estaba el inhibidor? en el edificio atrás ¿este? sí ah sí no, es más para adelante sí o sea, me sacó por ahí no ves que él te pone los metros debajo creo que es debajo ¿no? esta pone... ah ¡eh! me tiró un cuchillo este estúpido ¿de qué vas? hay bandidos aquí abajo vale, vale, te lo supo ahí lo llevo ahora que tienes poca vida ¿no? cuídate ahí viene el tonto este ¡hostia que se cagó! sí, ya veo ya no no está 17 metros esto 17 metros... ah, mira, hay un interrogante abajo pero a veces... seis metros cinco metros avisa que no venga nada bueno, viene este que es gordo vale, ya estoy ¿qué es aquí dentro? no lo creo es que es muy gratificante la verdad que sí pensé que solo me pasaba a mí, la verdad esta casi es una habilidad de combate el bate de Negan este me está bastando bastante ya he visto porque le gustaba tanto a Negan ¿el qué? el bate este de Negan ¿qué bate tienes? el bate este que no se había andado vamos aquí dentro ten cuidado aquí dentro ¿no podemos entrar? así podemos esto es de noche creo donde hay que hacerlo hay veneno no, es que no va a haber solo veneno ¿dónde está la caja? de 210 metros es no, nada 25 metros ¿cómo lo ves? abajo aquí lo que va a haber arriba es un tocho cuidado con el que pise ácido ah no, está abajo está abajo la caja ah sí, la mía está debajo que los jodan mátalos a todos estoy como envuelto en ácido me estoy muriendo me quedo un minuto vamos a salir un minuto entramos otra vez vale, ya estamos porque si no va a ser imposible ah, no, no hay huevos tenemos que hacerlo rápido ¿oíste? sí vamos por aquí si ves que falta poco tiempo es que no sé por dónde es entonces es una movida porque es que quedan 30 segundos y nos vamos por fuera otra vez es que la caja está ahí abajo pero no sé cómo está ahí abajo es que aquí hay más ácido ¿sabes? no hay vivos aquí aquí no hay ninguno vivo aquí, lo tenemos esto y cuando quedan 30 segundos salimos otra vez no creo que haya zombies aquí siquiera abrí una puerta con una ganzúa, no sé ¿qué es eso? ¿qué es eso? la ganzúa difícil ¿dónde estás? aquí en una sala me rompí la ganzúa, mierda puedes salir y... salimos y me dices dónde es rompí la ganzúa otra vez no sé abrir esto y qué sé ¿cómo bajaste? no sé, yo subí subiste me voy a morir que no te veo estás muy arriba sí, sí, tengo que salir ¿por dónde salgo? yo no sé cómo ya estás ahí arriba no me acuerdo por dónde se sale, Marcos subiste por aquí mira, venga hacia mí, venga hacia mí ah, vale, vale, sal, 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 corre, corre vale, abrí una puerta a unas escaleras vale, me guías tú ahora te las hago contigo y... me recupero yo también se muero, ¿eh? cogí un arma, vale, vamos ¿vienes? sí, dale hay una máscara de gas que nos permite estar aquí dentro más tiempo, creo mira que era fácil lo de las escaleras por aquí, creo hostia, ¿esto qué es? cerrada desde dentro por aquí pero coge tú lo que hay en esa caja yo te abro la puerta a ver, hay que pillar lo de la caja fuerte cuando vengas aquí otra vez la cartera ah, sí, yo lo cogí, creo no, 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 no abrí la cajita te abrí la puerta y hay también cristal vale se ve que yo no cogí todo eh... ¿y ahora? ¿el qué? no sé, aquí hay otra puerta pero hay que salir un momento pues... aquí hay otra puerta... vamos a salir... está aquí abajo, está aquí abajo 30 segundos, ¿no? sí, sí, no te preocupes ah, no, no, era aquí, mierda vale, sale un momento ya que estás aquí mierda, aquí hay laberinto, Marcos es bastante difícil hay que bajar un piso sí, pero... ¿y las escaleras para bajar o no? mira, por aquí se puede subir un piso pero por aquí se puede subir por las escaleras que hay eso sí, este es el mismo sitio claro hay una nevera aquí seguro que está muy rico todo o sea, te comes las past... las chocolatinas, cabrón es un laberinto, sí, eh sí, es, sí hay una escalera para arriba de todo hay una entrada por arriba ¿una entrada dónde? es una entrada desde la azotea vale, hay que bajar más ¿cómo se baja el sótano? mira, encontré zapatos aquí a ver otra puerta juego con el tiempo, eh ya creo que encontré yo... mira, encontré otra puerta de esas encontré, encontré el sitio pero, ¿por dónde fuiste? vale, déjame salir y luego salgo contigo y te digo dónde es ven aquí, que si no no te recuperas no, si ya estoy vamos ¿y ahora? a ver, por aquí, por aquí por aquí ah, pues sí que era aquí, sí perfecto oh, tía ¿el qué? esta no es ¿el qué no es? no había nada adentro yo cogí tres cosas pero no cogiste ninguna jeringa ah, estaba vacío el inhibidor sí pero tiene que haber otra ¿no? no sé yo igual no, eh mira, es que el cofre está allí o sea, se ve desde aquí, ¿sabes? o sea, me estoy rayando aquí dentro, eh claro, el cofre está aquí sí, sí pero, ¿cómo llegas ahí? ¿cómo llegas hasta ahí? hay una mochila ahí abajo y todo, joder hay una escalera por aquí, para arriba aquí no hay veneno ¿dónde? no sé, no sé por aquí, por una escalera pero voy a curarme otra vez ah, estoy fuera es otra entrada ah, sí, ahí arriba es donde salía yo antes no, tiene que haber una forma de llegar ahí, joder me cago en tu padre pues es tan difícil, ¿no? a ver, igual estamos un poco inútiles igual no es aquí ¿sabes? ¿cómo no va a ser si entramos aquí? nos avisa nos estamos dejando algo o estoy empezando a pensar que no es aquí a ver, ¿quieres probar a salir y...? a ver, déjame rodear ostia, un bicho me ha visto me vio a mí y hacer lo traje hasta ahí, la verdad está por arriba no, si yo lo mato ah, no puede ser ah, no puede ser mierda tiene que ser ahí dentro, eh tiene que ser ahí dentro, eh se ve arriba el bicho no sé no sé estoy empezando a rayarme ¿no habrá un tubo de ventilación o algo? a ver, vamos para arriba me quedo sin estamina me caigo vale, da igual vamos para arriba a ver es aquí, ¿no? este puto edificio de mierda ¿qué tiene que ser este? ¿o no? no sé cuánto tiempo llevamos buscando eso ya no sé, pero lo dejamos estoy estresando estoy empezando a pensar que no es aquí porque hay una puerta diferente que no vimos a ver a ver, yo creo que hemos visto todo la verdad ¿o no? marco, vamos a la misión porque estamos aquí rayando y en verdad sí, la verdad ¿cuántos inhibidores tenemos? uno, no ¿está eso? esto ¿enhibidores o dos? no hay habilidades no hay habilidades ah ¿tenemos? yo no me lo he marcado abajo, así que tenemos dos igual sí que lo cogimos, ¿no? sí, vamos a la misión sí venga va venga va, en la misión en España se han marcado una caja ahí igual estaba en la calle y estuvimos buscando nada porque soy un poco mongolo, así ¿aquí en la calle? no, en la calle no en la caja, sino estaba buscando una cosa que estaba en la calle bueno, vamos a ver la misión, ¿dónde es? no sé, ya ni aparece ¿tú la ves? acabo con los montones de Jack estos de aquí abajo, creo ¿dónde están? ¿de abajo? 27 metros esto pero hay muchos, ¿no? ahora sí, de toda la vida ¿cómo? dos dagas, la clase en la puta cabeza ¿qué le tiras? los dos, los cuchillos ¿y cómo los tiras? con la rueda ah, qué guapo, ¿no? lo que pasa es que no lo maté de una yo no le enseño el bate de nigga que me gusta más a ver, déjame a mí están los pinchos de aquí, te voy a enseñar a usarlos te pegas patadas hasta que lo empalas a ver, a ver aquí te pegas una patada se muere ya ¿y ya está? no hay supervivientes vaya unos putos animales encuentran los cristales los tenía Susi mira, la caja que estábamos buscando era esta Marcos, no me jodas que va sí, pero no era esta realmente, era o sea, la habíamos encontrado no te ráis ¿qué es? ¿qué es? la ha reventado la ha reventado ¿qué es? a su campamento te vemos, te vemos te vemos Susi Susi, ¿dónde están los cristales? Susi eso es un muerto es eso, un motor un motor un motor pequeño, ¿eh? y no veo los cristales oh, la verga, el de los grandes aparecieron, por fin ¿cómo que por fin? ¿Marcos? ¿cómo que por fin? sé que no lo veo a ver aquí, en el otro hay también ¿y? ¿ves todos los vidones de... para explotar? pues eso es lo que tenemos que usar para matarlo pero, ¿qué haces? Dios, eso es como el rino Spiderman tengo miedo mira, coges esto te lo tiras a la cabeza y haces así ay, me mata ¿qué dices? ¿te mata? no, pero estoy un poco tocado, me voy a curar este te tira piedras, por si no... nada yo acabo con los pequeñitos, ¿vale, Marcos? y yo acabo con los grandes, ¿no? sí gracias a ver, yo tengo todos los pequeños aquí y los pequeños ya los mata el grande no, pero hay que hacerlo bien a ver, en verdad registro los cuerpos, no matar a los tíos, ¿no? sí bueno, pues yo le mato a los bichos a éste tú registras a éste lo empalé, me encanta es la pupita ese, ¿eh? Marcos, los empalé a todos, casi los voy a empalar a todos bueno, tendría que haber algún bidón más, los explotan aquí los quiero empalar a todos, Marcos quiero que veas mi obra ahí va vamos a seguir rebuscando por aquí, mientras le pegamos ah, mira, creo que tengo otro bidón aquí para explotarle en la cabeza toma, Brody sí, que va a explotar, no te preocupes lo han matado solo, el zombie vale, yo no lo registro, Marcos ay, que cabrón te pega al suelo y te caes igual ¿qué falta por registrar? hay uno adentro hostia, ¿qué pasó? explotó un contenedor de algo no sé cómo, te cura ahora cuando se vaya el fuego no sé qué le diste yo nada hostia, tú seguro bueno, yo se estaba peleando allí, a la otra punta con el otro tengo que cambiar las curas, asegurarlo se lo han llevado todo se los llevaron antes de que llegases todo ha salido mal se cagan todos grandes hay que matar a todos los pequeños es un mal amigo a este me lo cargo ¿ya mataste al bicho grande? no, sigo con él y qué hay que hacerlo a matarlo, a ver explícame a ver, está complicada la cosa, no me tengo que engañar Hay muchos pequeños ahora no le había dicho algo así a nadie desde mi tercer divorcio te lo agradezco, pero a mí todo eso del matrimonio, no va mucho es que el sol te ha olvidado la BAE, ¿no? escuché a la hermana usted decir algo sobre la muerte de Lucas pero eso es paso de momento ahora tienen un problema mayor los bandidos que mencionaste, tomaron a Cal como rehén oh, mierda exactamente, estoy ayudando a Sofía a recuperarlo ¿y cómo es que hay un piso tan grande? no sé o sea, ¿dónde sale realmente? ten cuidado, podrían sospechar pero si lo consigues, Aitor nos dejará acceder al centro ¿cómo sabes con la vida le queda? vamos a ver algún momento se morirá, espero pero no tiene pinta, el cabrón está durísimo, ¿no? yo sé que se muere, Marcos, tú confía parece que les duele la cabeza hay miedo no le diste pero tú esquivas, ¿no? sí, sí, yo esquivo, yo esquivo venga, que salen las tripas, Marcos, tú sigue dándole ahí al lateral cuidado, que te pega con una de esas, yo creo que no nos destroza sigo viva, sigo viva sigo viva sigo viva sigo viva está sangrando bastante por eso te digo cuidado no sé que iba a pegar con el mazo, verdad eh, murió eh, murió Marcos, eres la hostia, la mataste lo teo, lo que esto tiene que dar cosas guay, ¿no? nada ah, muestras de mutación trofeo y haciendo ruido casi todo, porque, bueno que va, que va no, mi obra pero se vean como ocho tíos aquí empalados ¿dónde están? bueno, eso fuera bueno vamos a la misión a ver si se la tiro a alguien en la cabeza venga, va de aquí salió el bicho ¿no? tiene pinta, sí vamos ahí se cual, no veo ¿me ves? no que te dio que viene hostia, un tóxico, un tóxico vámonos, vámonos pero por ahí no es ya, pero yo doy un rodeo vale vamos no estén estos aquí ¿qué es? un entierro ¿o otro? ¿quieres asistir? no, gracias está mirando mal eso señora, eh ¿Y eso? ¿Qué le hiciste? ¿Hay alguien huyendo de mí aquí? ¿Por qué? ¿Huyendo? Bueno. Au. Como grita ese. ¿Estás haciendo hacia la misión tú? Sí, estoy ya. ¿Te hago que te tepes? No, pero sí casi ya, ¿no? ¿Cuánto me quedo? A ver. A ver, estos. Se hacen un hotel de la mente. Déjame hacer parkour. Están viendo con los climáticos aquí. ¿Qué estás viendo? No, yo no. No, no, no. No, 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 no. Hay un contenedor de inhibidores detectados, me pone. ¿Ah, sí? Sí. Al subir a este edificio me lo puso. Bueno, da igual. Vale. Hola con el... ¿Este sí? Ah, es el perro. Pues sí que es grande el cabrón, ¿no? Mira, exactamente la arañanza, es el brazo. ¿Ah, sí? Hola, Germán. Sí. ¿Dónde está Sophie? ¿Por qué no estás en la misión? Tus amigos lo agradecerían. Este que le dieron. La cabeza tiene ahí una marca, un popote. No sé de dónde salió. Pero fíjate que tiene una cicatriz en el brazo. ¿Vas a dormir ahí? Bueno, mejor sitio no creo que ella. ¿Lo escuchaste? No puedo. ¿Eso no es lo único que escuché? Escuché contenedor de inhibidores detectado. Hostia, un sueño. Ah, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿no? Pero somos como mayores aquí. Espérate, yo creo que esto es un recuerdo. Sí, sí, yo también. Ahora te lo sigues, son pequeñas, de como de niño. Es jugable. Parece que estoy jugando en tercera persona. Porque estoy adelante. Sí, sí. ¿Y cómo te sientes? Está guay. Hayden, ¿qué pasa contigo? Mia, ¿dónde estás? Mia, no. No, no, no. Marcos, que nos quemamos. Ok. Salva a la niña. ¿Qué pasa? Ala. ¿Qué le dio? Se afeixió con el humo. Vale, le dio un ataque de esos de... ¿No? Fíjate en el calvito, Marcos. Tiene una cicatriz. Buah, otro texto. Yo no le daría. ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Y tú? Te dame. Mucho texto. ¿Pero qué haces este pavo? ¿De qué va? No sé, pero hay que pagarle una hostia. ¿Lo matamos? Puede ser un grano en el culo a veces, pero algún día haremos algo grande por esta ciudad. No sé, yo... Yo tampoco. ¿No tiene una raya? Un porro, ¿no? Va por ti, Virgi. Pobre, no. Está a top este hombre. No me cuentes nada. Si te las arreglas para librarse de esos bandidos. El hijo de puta de Jack y el cabrón de Joe. ¿Y matar a esos dos va a cambiar algo? La muerte suele cambiar cosas en la vida de alguien. A ver si... Cal estaba equivocado. Deberíamos haber ido a por ellos inmediatamente. Pero tenga razón o no, tenemos que ayudarle. Es uno de los nuestros. Lo rescataremos y arrebataremos los cristales a Jack y Joe. Además, no permitiré que se vaya de rositas tras matar a los míos. Ralph, Susie, Logan, Virgi merecen ser vengados. Jack y Joe los sentenciaron a muerte. Así que van a ser asesinados también. Tu radio... A veces pilla interferencias. Pásate a ver a Alberto. Puede arreglar cosas de esas en un momento. Gracias. Soy Aitor. Vete. Pero que nadie te vea. Hacéis buena pareja, Aiden. Estoy en un tejado cercano. Tenemos que hablar. ¿Ahora? Es el militar, ¿no? Sí. ¿Sí, no? ¿O no? Sí, sí, sí. Vale, pero vamos a ver al calvito, Marcos. Tú no lo querés... Ah, querida, dices que es la de... Yo no le vi ninguno, la verdad. Ya sabes, poco a poco. Y esta siempre con la tía, ¿no? Sí. ¿Viste? Su marca del brazo. ¿Su marca? ¿El brazo? ¿El derecho? ¿Por qué crees que está vende? Ah, pues sí, sí que lo tiene. Sí que lo tiene. Pero son como cuatro. Sí, pero Marcos, ¿tú qué crees que está vende y agachada? Lo podría ser, ¿eh? Sí, sí. Vamos. ¿A dónde hay que ir? A ver. A ver de noche. Hay que ir hasta allí. Bueno, habrá que... Pero vamos a dejarlo por aquí. Me parece correcto. Aunque se está poniendo interesante, la verdad. Igual hacemos otro capítulo de solo principales. ¿Cómo lo ves? Me parece bien. Porque está guay. Me parece más interesante. Las secundarias son... También. Pero como... Capítulos así... De relleno, ¿no? Como Boruto. Boruto es un relleno... En que a veces le meten capítulos... De historia. Sí. Pero esto es... De zombies. Aunque nos pasamos buscando mucho tiempo en la cajita. Que somos guavos. Bueno, nos dejamos por aquí. Sí. Esperemos mucho que os haya gustado el capítulo. Nos vemos en el próximo con más. Y si tienes algo que añadir... Ah, no, yo... Habla tú, yo... Ah, pues nos vemos en el próximo con más. Un saludo. Y darle like. No, 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 no ¡Gracias!